Fuego, vos eres de luz, tuve una gran ambición Cuantos crean que fuera y las patas resuelan Y sin querer con más puntos Atacarán, defenderán, derechos, subirán Vas morirán, subo y valor, tuve una nación Con soltadas las oscuras de armaduras Cuando los vientos estaban Cuantos 50 de mil espectadores Y fuego en su conjunto Atacarán, defenderán, derechos, subirán Vas morirán, subo y valor, tuve una nación No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Están listos? A veces llaman un pinche slam ahorita banda ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Muchas gracias, banda! ¡Nosotros somos Rack Slash! Rubén en la guitarra, Alejandra en el bajo, Dorian en la batería, ¡Gracias por ver el video!